Y los chupalocos ¡Arriba! 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 Y con esto Bailamos en la provincia de Ibaura Gózalo la tabuela Gózalo la baril ¡Eso sí! ¡Ey, ey, 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 ey! Y una travesura más De auditiva record ¡Siempre para arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A mi gente de Santa Lucía en retorno! ¡Caranqui! ¡Gózalo peorando! ¡Ay, a Huaricoche también nos vamos por ahí! ¡G Cu To 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 Gracias.